Y otra vez me tocó a mí un invitado especial porque me tocó el género vallenato en esta noche. No sé si será suerte. Yo creo más bien. O errosca, pero siempre que me toca el género, últimamente me están tocando los invitados. Como dicen por ahí, claro que se perde. Sí, y es que tenemos un invitado que lo podemos compartir entre las dos. Camilo Montoya nos acompaña en las noches con la popular de Telemedellín. Katy, Ani, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes. Muy contento y agradecido de estar aquí en este maravilloso programa como lo es la popular. Bueno, gracias. Veo que nos trajiste regalí. Claro, un detalle muy especial, mi producción musical para ti con todo el cariño y para ti. Gracias. Espero lo disfruten. Lo vamos a escuchar. Amor prohibido. Vea pues, ¿usted ha tenido un amor prohibido? Sí, ¿quién no lo ha tenido? ¿O usted no? Sí, amores platónicos prohibidos. ¿Se ríe como será o no será? No, yo sí he tenido amores prohibidos, claro. Yo sé que mucha gente que por allá nos está viendo también está diciendo, yo también los he tenido. Bueno, una canción con la que se identifican, yo creo que muchos televidentes, pero hablemos un poquito más de la trayectoria musical de Camilo Montoya. ¿Por qué El Vallenato? Por la pasión, la pasión que llevo en mí por este género musical, desde muy pequeño, por su letra, su letra, su sentimiento, la caja, la guacharaca, la acordeón, me enamoraron y desde muy pequeño he sido fiel amante del vallenato romántico. Cami, hace poquito me estabas contando que trabajaste como paramédico y como escolta. ¿Cómo terminó un paramédico y un escolta metido en la música vallenata? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en la base de rescate 102 en Europa como paramédico. Me regresé aquí a mi tierra, mi maravilloso Medellín, y empecé a elaborar como escolta. Pero definitivamente lo mío es la música y gracias a todos mis seguidores, Camilo Montoya es de ustedes y para ustedes con el corazón día a día. ¡Qué rico! ¿Hace cuánto tiempo llevas en este cuento musical? Profesionalmente ya llevo 10 años, pero toda la vida ha sido mi sueño, mi proyecto de vida siempre ha sido el vallenato romántico. ¡Qué interesante! Camilo, digamos, ¿por qué quisiste el vallenato, digamos, no otro género, el urbano, la música popular? De pronto porque a veces me gustan los amores prohibidos, he sido más bien muy enamorado. Por ejemplo, con ustedes dos aquí al lado ya estoy como nervioso, entonces de pronto se me van a volver un amor prohibido también. Amor prohibido, un video que vamos a disfrutar con todos nuestros televidentes en la popular de Telemedellín. Camilo, muchas gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar este video con todos ustedes y, bueno, preséntenos. Claro que sí, Katy, los invito a todos los televidentes a que vean mis éxitos. Amor prohibido e invierno sin ti en Telemedellín y este maravilloso programa La Popular.